¿Cómo están? Bienvenidos a este canal, yo soy El Gringo y hoy vamos a hablar de clásicos que valen muchísimo la pena leer y que no nos tenemos que dejar en el olvido y en el cajón de los pendientes. Hoy, Drácula de Bram Stoker, el libro que leímos en el Club de Lectura Latinoamérica lee en octubre. Primera vez que lo leo, a todo esto el Club de Lectura es gratis si quieren participar, martes 10 de la noche de Argentina o se pueden unir al Discord que está el link en la descripción. Bueno, este libro tiene, como ya saben, más de 100 años. Este libro para mí corre con la gran desventaja de que no solamente es un clásico de la literatura, sino que es un clásico, un ícono de la cultura popular. Entonces todos conocemos Drácula, conocemos su historia, vimos adaptaciones de chicos en los dibujos que hayamos visto en su momento, alguna película, alguna adaptación, algún anime, alguna historieta, y creemos que por ahí el libro no tiene para aportarnos nada más de lo que ya hayamos visto. Chicos, nada que ver, esto vale muchísimo la pena. Por un lado, a pesar de tener más de 100 años, se lee súper bien, súper fácil, muy dinámica la lectura, muy enganchante, tiene una estructura narrativa que yo le voy a decir divergente porque es la palabra del mes en este canal, porque está escrito como si fuese una recopilación de documentos verídicos. En su momento, incluso algunas personas que todavía no entendían que los vampiros no existían, pensaron que esto podría haber sido real. Y esta recopilación de archivos tenemos diarios de personas escritos, narrados, grabados en un fonógrafo, telegramas, noticias de diario, y más cosas. Entonces, desde ese lado es interesante. Para meterle un punto negativo, puedo decir que por ahí en la estructura, cuando pasan los diarios hablados, no se nota tanto la oralidad. Hay escritores que son especialistas en este tema. Angélica Grodiger era una de ellas, donde vos leyéndolo sentías que alguien te estaba contando una historia de manera hablada, porque era especialista en ese tema en particular. ¿Viviste en un frasco toda tu vida y no sabes de qué se trata Drácula? Bueno, tenemos un señor que vive en Transilvania y que quiere mudarse a Londres. Para eso contrata un abogado, el abogado va allá, y el abogado va a sufrir cosas raras. Y vamos a ver cómo este abogado y su entorno, que está en Inglaterra, terminan enfrentándose a esta persona que quiere mudarse de Transilvania a Inglaterra. ¿Qué más tengo para decir de esto? Otro punto en contra, entre comillas, que yo lo encuentro, porque no todo es color de rosas, es que para mí no hay una clara diferenciación entre los personajes. Al momento de terminar el libro, si yo te agarro dos recortes de personajes que escriben un diario y te los muestro, para ahí no los puedas reconocer cuál es cuál, porque todos son bastante parecidos. Y eso para mí es un punto en contra. Incluso entre las mujeres y entre los hombres también. Después, por cuestiones de cuándo se escribió este libro, tienen cosas que a muchos ahora lo miramos, y para ahí te reízo un poco de los nervios, como esta chica tiene cerebro de hombre, porque mira los planes que hace. O esta criatura tiene el cerebro de un niño porque no está desarrollando este tema. Y sí, está bien, científicamente te coincide con las cosas que se pensaban en esa época, pero hoy para mí nos puede parecer raro. Pero uno lo tiene que leer dentro del contexto. El libro, a pesar de ser largo, como les dije, se lee rápido, por ahí se estira un poquito en el final, en lo que es la persecución que hay en ese momento. Pero nada grave, chicos. He leído libros de fantasía que se extienden por más de 100 páginas, innecesariamente acá no lo sentí así, no lo sentí como esa carga. Sí, también puedo decir que los personajes a veces a favor del guión tienen que actuar como idiotas y ponerse una venda en los ojos y decir, acá no está pasando lo que todos sabemos que está pasando. Porque nadie puede decir, no, yo no me estoy dando cuenta de lo que está sucediendo acá. Más que yo tenía mi teoría de que Drácula influía en las personas mentalmente para que no sean tan inteligentes. Y hubiese sido una explicación que a mí me hubiese servido mucho. Fuera de eso, hay varias películas. La de Coppola toma una trama mucho más romántica. Es una gran película, para mí no se supone el libro original, pero si no tienen ganas de leer el libro, no sé, vayan a ver la película, chicos. Acá no se obliga a leer a nadie. La película toma un tema mucho más romántico, muy bien actuada. Hicimos el libro versus película en el canal. Algo que me olvidé de comentar en el primer video es que yo leí esta versión de Drácula, que es una versión anotada, una versión que trae muchísimo material extra, que la súper recomiendo, pero ni de empedo para leerlo por primera vez como hice yo. Por varios motivos. El primero son las notas. Si vos estás leyendo Drácula Anotado, vas a leerlas. Y tiene una cantidad absurda. Muchas de ellas están muy buenas, traen material extra, traen aclaraciones, traen información valiosa para la lectura, pero muchas no. Y parece que claramente le pagaron por carácter, porque realmente no aportaban nada a la lectura. Entonces, esta cantidad absurda de notas que trae la novela, corta mucho el ritmo de lectura. Segundo, es que traen muchos spoilers hacia adelante. Entonces, claro, por más que sea un ícono popular, que vos ya conozcas la historia, por ahí no conocés los detalles, porque nunca lo leíste. Y esto te va a cagar justamente por ahí esa experiencia. Era como bastante lento avanzar en la lectura con esto. Si vos venís tranquilo y no te importa, no pasa nada, leelo. El libro, como digo, vale muchísimo la pena. Y eso ha sido todo por hoy. Si no lo he dicho antes, lo voy a repetir ahora. No se olviden, por favor, de suscribirse a este canal, darle me gusta, dejar un comentario y si quieren colaborar más con nosotros, tenemos un Patreon donde a partir de un dólar colaboran con nosotros. Nosotros tenemos más vitalidad y más ganas de hacer videos. Y ustedes también van teniendo recompensas para poder elegir libros que voy a leer y reseñar, cuentos para hacer audiolibro y demás. Así que chicos, muchas gracias. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!